Ni impacto social, ni reforma laboral. ¡Ni impacto social, ni reforma laboral! Estamos nos llevando el presente y el futuro de nuestras vidas. Por lo tanto, hay que movilizarse. Fixemos una folga xeral, o 29 de marzo, que fue una folga xeral con una enorme respuesta. En Galiza, una de las naciones de los estados donde mayor apoyo tuvo a folga xeral. E no es casual, ya no es la primera vez que se da estas circunstancias y eso debe ser fundamentalmente al trabajo del sindicalismo nacionalista y del nacionalismo en global, tanto social como político. ¡Axunta de Galiza! 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 Y eso es lo que está en su juego, calva y ser el modelo económico de futuro, calva y ser el tipo de sociedad que llevamos a dejar a las nuevas generaciones. ¿Cómo es posible que las posibilidades, las capacidades que tenemos de generar riqueza se esté plantejando que las nuevas generaciones van a tener que enfrentarse a un mercado laboral y a unas condiciones de vida peor que las de sus países? Eso va en contra de la historia y no podemos consentirlo. ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, si Galiza tuviera realmente competencias en política fiscal, en política financiera, en política laboral, en política industrial, mejor nos iría. Teríamos a capacidad de como país de enfrentar la crisis económica en función dos nosos intereses, en función do modelo de desenvolvemento económico que más interesa a las clases populares galegas. Pero eso no es así, no es así y cada vez más perdemos control precisamente sobre todas esas políticas porque cada vez más concentrase o poder y a capacidad de decisión en institucións que están muy longe de nos y sobre las que no tenemos capacidad de ninguna prácticamente de influir. Por eso sigue siendo muy importante. Es una necesidad poder decidir por nosotros mismos. Es fundamental reclamar competencias. Es fundamental reclamar soberanía política para nuestro país si realmente queremos hacer políticas económicas y sociales pensando en los intereses de la mayoría social y no pensando en los intereses de los más poderosos. Compañeiros y compañeras, tenemos que parar a derecha, tenemos que parar al Partido Popular, tenemos que demostrarle al señor Rajoy, o señor Feijó, que no estamos dispostos a agachar la cabeza y a ser súbditos, nín deles, nín da señora Merkel. A nosa dignidade está puin por riba de todos eles. Por lo tanto, vamos a continuar con nuestro trabajo de acumular forzas, de conseguir una correlación de forzas favorables a los intereses de la clase trabajadora, en la rúa, en los centros de trabajo y también en las instituciones. Imos a promover movilización durante este mes en diferentes sectores, no ensino, na saúde, no sector naval, no sector do automóvil. Imos a apoyar, y xo anunciamos desde aquí, o noso firme apoyo a folga xeral que os sindicatos de estudantes nacionalistas teñen convocado para este 10 de mayo. A TIGA imos estar en la rúa ese día, imos convocar manifestación e concentración de delegados y delegadas de TIGA para concluir con sus estudantes nunha xornada de contestación e de respuesta a estas políticas do Partido Popular. Música 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 la ciudad, por ser el humano, por más que no hay que dar. No hay que dar un lugar, no hay que dar un lugar, pero no hay que dar un lugar, pero no hay que dar un lugar, no hay que dar un lugar, no hay que dar un lugar, pero no hay que dar un lugar, 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 pero no hay que dar un lugar, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!